¡Qué manera de volver para vos, Mariano! La verdad que nunca sentí tantas ganas, ¿no? Siempre me motiva el hecho de las carreras, pero bueno, esto es especial, después de estar 200 días prácticamente parado. Así que bueno, solo mi señora lo sabe, los chicos del equipo, en familia. Estar 200 días inactivo para mí fue bravo, difícil. Y le toca agradecer a ellos, a toda mi familia, a toda la gente que me apoyó, a todas las publicidades que la verdad... Volver en Entre Ríos de esta forma es algo impensado para mí. Soy sincero, nunca me sentí tan emocionado como cuando me avisan del tiempo y de la posición y del funcionamiento general. Así que bueno, es mérito de todo el Grupo Humano, de Machete Esteban. Se sigue trabajando muy bien. Veo mucho compromiso de los chicos con el auto y eso no se puede expresar, ¿no? Hay que verlo y vivirlo. Desde La Plata hoy no me subí al auto y bueno, siempre esa adrenalina, esas ganas llevan a que se mueva internamente un poco el estómago, ¿no? Y bueno, la verdad que feliz, feliz de volver de esta forma y del funcionamiento general del auto. Todavía nos queda una pena, ¿no? Una sanción de largar último las cuatro series. Y bueno, nos tenemos que preparar para eso, para hacerlo de la mejor manera y brindar un buen espectáculo a toda esa gente que vino y pagó la entrada. O hiciste la goma nueva para hoy. Sí, sí. Yo arranqué con un neumático nuevo el entrenamiento por no tener este año. Puse cuatro hoy y me quedan dos para mañana.